Este martes, 11 de la noche, en El Espejo. Para mí fue una angustia terrible, el enfrentarme al espejo y empezarme a hacer el retrato. Conozca a Yanara Guayasamín, cineasta ecuatoriana, hija del reconocido pintor y escultor Osvaldo Guayasamín. El Espejo todos los martes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.